Bueno, día, Fórum. Tengo el placer de darles la bienvenida otra vez al Foro España Innova que organizamos con la colaboración de la Fundación Ramón Areces y de El Corte Inglés. Hoy tenemos la satisfacción especial de recibir a la presidenta de GMV, doña Mónica Martínez Walter, y también el honor de que haya aceptado presentarle un querido amigo de nuestra organización, el embajador de la República Federal de Alemania en España, Reinhard Silberberg. La tribuna, querido amigo Isuya. Querido José Luis, querida Mónica, queridos amigos, buenos días a todos. Buenos días a todos. Bueno, alemán, Hidden Champions o Campeones Ocultos. En dichos comentarios de mis amigos españoles, ocasionalmente se nota algo como envidia. Sin embargo, no hay el menor motivo para este sentimiento. También las hay aquí en España, estas empresas de gran éxito internacional y, no obstante, poco conocidas para el gran público. Y me llena de orgullo y alegría poder presentarles a doña Mónica Martínez Walter, presidente de uno de estos campeones ocultos españoles. La señora Martínez Walter es hija de un científico español y de madre alemana. Estudió Ciencias Físicas en la Universidad de Heidelberg, Alemania. Y se doctoró en el Instituto Max Planck de Ciencias Químicas de Mainz, Maguncia, también en Alemania. Ahí sigue trabajando como investigadora desde 1998, aunque interrumpió su actividad durante los tres años que pasó investigando en la Pennsylvania State University en Estados Unidos. Inicia su actividad empresarial asimismo en el año 1998 como consejera asesora de la presidencia de GMV, una empresa fundada por su padre. En el año 2001 accede a la presidencia de esta compañía y hasta hoy compagina su actividad investigadora en el Instituto Max Planck de Mainz con su actividad empresarial aquí en Madrid. Señoras y señores, no quiero anticiparme a la señora Martínez Walter, pero permítanme, no obstante, referirme brevemente a GMV y a la personalidad empresarial de su presidente. GMV es una compañía dedicada totalmente a la alta tecnología que ocupa una posición puntera a escala internacional en los ámbitos de centros de control de satélites, la simulación o la navegación por satélite. La empresa, fundada hace 20 años, es indiscutido líder mundial de mercado en estos campos, con un volumen de negocios de más de 105 millones de euros y más de 1.100 empleados en España y fuera de ella y el 80% son ingenieros y científicos. Debo admitir que no conocí a GMV hasta que su presidente me invitó a visitar la compañía y quedé entusiasmado. Y estoy seguro de que también ustedes estarán entusiasmados después de la presentación de la señora Martínez Walter y de que se sentirán orgullosos de que una empresa española haya alcanzado tanta importancia a escala internacional. GMV es una compañía muy innovadora que en los dos pasados años ha crecido de modo muy dinámico. Desde que doña Mónica Martínez Walter asumiera la presidencia de GMV, se ha internacionalizado aún más. Hoy en día, GMV cuenta con filiales en Alemania, Francia, los Estados Unidos, la India, Polonia, Portugal y Rumanía. Con dicha internacionalización, se conquistan también nuevos campos de negocio, aceptando la empresa sobre una base más amplia. Hoy en día, GMV trabaja en los ámbitos de aeronáutica, espacio, defensa y seguridad, sanidad, transporte, seguridad de información y telecomunicaciones para las administraciones públicas y las grandes empresas. Señoras y señores, me alegra y llena de orgullo poder presentarles a la señora Martínez Walter, una decidida empresaria hispano-alemana de gran éxito. Señora Walter, tiene usted la palabra. Buenos días. Bueno, ante todo, quiero darle expresamente las gracias al embajador por sus palabras, que además de hacerme el gran honor de presentarme en este foro, que en sí también es un gran honor para mí participar, el embajador nunca pierde ocasión de alabar a GMV como una multinacional española puntera en tecnología. Y eso es muy de agradecer. Queridos amigos, gracias por venir un martes y 13. Se ve que no soy supersticiosos. De todas formas, es curioso que el día de la mala suerte dependa del país. Al martes y 13 se le teme en Grecia, en España y en algunos países latinoamericanos. Para los americanos y los alemanes, el día malo no es el martes, es el viernes y 13. Así que al menos el señor embajador hoy está fuera de peligro. Aquí, en el Foro España Innova, estamos luchando contra otra superstición. La superstición de que en España no se puede innovar. De que en España no se pueden hacer ciencia y tecnología punteras, competitivas a nivel mundial. Es una superstición que, lamentablemente, está extendida en todo el mundo, pero primordialmente aquí, en España. Los primeros que no nos creemos lo que somos capaces de hacer somos los españoles. En el resto del mundo, sencillamente no estamos en la lista de los países altamente tecnológicos. Alemania sí, porque Alemania transmite esa imagen, la de país puntero en tecnología. La transmite a través de sus exportaciones. Los coches alemanes, por ejemplo, tienen fama de ser más bien caros, pero también de ser los mejores. La imagen que todos tenemos es la de un ingeniero altamente cualificado y muy perfeccionista, que no saca el coche de producción mientras no sea totalmente perfecto. No es la imagen que tenemos de la tecnología española, pero hay ejemplos que contradicen esa superstición. Y me voy a permitir citar aquí a mi propia empresa como ejemplo. Mi padre en los años 80 era catedrático de mecánica del vuelo en la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica en Madrid. A lo largo de su carrera había trabajado también en Alemania para una empresa en Hamburgo y más tarde para la Agencia Espacial Europea. Y como conocedor tanto de la ingeniería alemana como de la calidad de la carrera de ingeniería en España, estaba convencido de que los ingenieros españoles eran tan buenos o mejores que en el resto de Europa. Así, cuando salió a competición internacional un contrato marco de la Agencia Espacial Europea en el área de especialización de mi padre, él dio la oportunidad. Hipotecó su casa y se lanzó a la aventura empresarial. Como ya habréis adivinado, ganó el contrato contra la competencia internacional y contra la compañía suiza encargada de la actividad hasta ese momento. Y hoy, GMV cuenta ya con más de 1.100 profesionales altamente cualificados, con filiales en 10 países y con clientes en todo el mundo. Probablemente, no os sorprenderá que mi padre tuviera fama de ser perfeccionista. Por cierto, era un perfeccionista andaluz criado en un pueblo de Almería. Cabe preguntarse por qué los españoles en general no tenemos la misma alta opinión de nuestras capacidades como, por ejemplo, los alemanes. Los españoles sabemos vivir. De hecho, tenemos la mejor expectativa de vida de toda la comunidad europea. Estamos orgullosos de nuestra calidad de vida y con razón. De los alemanes tenemos imágenes un tanto contradictorias. La compañía aérea Germanwings hace unos años anunciaba sus bajos precios en España con el eslogan No bromeamos, somos alemanes. Por otro lado, la anual fiesta de la cerveza alemana, el Oktoberfest, no transmite esa imagen de seriedad, precisamente. Es otro ejemplo de que la diversión, la atracción turística y el buen humor no son ni mucho menos incompatibles con el perfeccionismo y la excelencia tecnológica. Como decía, mi padre tenía una altísima opinión de la carrera de Ingeniería en España, pero yo me incliné más por la ciencia y decidí estudiar Ciencias Físicas, a lo cual mi padre me aconsejó no quedarme en España a estudiar, sino que me envió a Alemania. Y es que la física no tenía el mismo prestigio en España que la ingeniería. En Alemania, curiosamente, era al revés. La física se consideraba una de las carreras universitarias más difíciles. Y desde luego fue una buena decisión. me encontré con un campo de posibilidades muy amplio y muy abierto. Había una formación básica de física pura y luego múltiples áreas de especialización. Y todas estas especializaciones estaban bien consideradas, independientemente de si eran campos solicitados por la industria o si eran de investigación básica. Y yo me incliné por la investigación básica. Concretamente, el estudio de la atmósfera y de los procesos químicos que ocurren en el aire que respiramos. Y tuve excelentes oportunidades. En Alemania, además de las universidades, existen cuatro grandes organizaciones de investigación públicas que varían en el grado de orientación a la investigación básica o aplicada. Y me sentí muy privilegiada entrando en un instituto Max Planck orientado a la investigación básica. y ahí teníamos, a pesar de ser investigación básica, una financiación asegurada a largo plazo. También en Alemania, los científicos ganan poco si lo comparamos con los suelos que se cobran en la industria. Y también en Alemania es difícil conseguir un puesto de trabajo fijo en ciencia. Lo normal son contratos temporales. Pero había puestos de trabajo y se podía trabajar con la existencia asegurada durante tres o cinco años. y tuve la oportunidad de trabajar en proyectos internacionales de investigación con estancias de varios meses, por ejemplo, en el Ártico. Proyectos en los que colaboraban una gran cantidad de grupos provenientes de diversas instituciones que solo juntos eran capaces de aportar todos los datos necesarios para entender el sistema complejo que estábamos investigando. En mi campo de trabajo en España por aquel entonces no había oportunidades comparables. De hecho, en los grandes congresos científicos internacionales apenas me encontraba a científicos españoles. Eso ha ido mejorando poco a poco y a finales de la última década ya había una buena proporción de científicos españoles presentando sus resultados. Ahora, con la crisis, la presencia española ha vuelto a dar un bajón importante. No hay dinero para ir a congresos con la consiguiente caída de visibilidad y de prestigio de la ciencia española. Al margen de la crisis, mi impresión personal es que en España la investigación científica sigue sin tener el mismo estatus social que, por ejemplo, en Alemania. La ciencia, indudablemente, tiene que justificarse con el valor que aporta a la sociedad. Pero esa aportación de valor a la sociedad en España se tiende a medir con parámetros sobre todo económicos y a corto plazo. El conocimiento en sí no es valorado. Se le valora únicamente en función de los beneficios económicos claramente vislumbrables en un horizonte próximo, meramente como herramienta. Pero esa no es la motivación del científico. La motivación del científico ni siquiera está en la consecución de beneficios económicos a largo plazo. Los avances científicos siempre conllevan beneficios económicos antes o después. Son un efecto colateral. Pero la motivación principal de un investigador científico es la curiosidad. Es intentar entender el mundo que nos rodea y comprender nuestro papel en el mundo. Es esa parte de la naturaleza humana. Voy a poner un ejemplo para ilustrarlo. Un gran científico que también contribuyó notablemente a la tecnología de su tiempo. Estoy hablando de Galileo Galilei. Galileo fue el primero en estudiar el cielo a través de un telescopio. Se empeñó en estudiar matemáticas en vez de medicina aunque su padre le advertía que como matemático ganaría más bien poco. Y no le faltó razón para mejorar el misero sueldo que recibía como catedrático de universidad. Galileo desarrolló numerosas soluciones innovadoras como por ejemplo un primer termómetro rudimentario o la balanza hidrostática o un recolector de tomates automático. No siempre con éxito comercial. Además mejoró radicalmente el telescopio porque su vocación era estudiar el cielo y demostrar que no era el sol el que se movía alrededor de la tierra sino que era la tierra la que se movía alrededor del sol. Ese deseo fue tan fuerte que le llevó a enfrentarse con la Inquisición para defender que la tierra se movía. podríamos pensar que al fin y al cabo ¿qué más da? Las aplicaciones prácticas eran nulas. ¿Vale la pena arreglar la vida por una teoría científica? Hoy sabemos que Galileo tenía razón y que esas teorías iniciaron una verdadera revolución científica. En vez de basarse en los escritos de la antigüedad y cuestionados durante todo ese tiempo hasta los días de Galileo ahora surgieron los científicos investigadores. El avance científico a través de observaciones y de experimentos en base de toda tecnología y por tanto de progreso económico. Lo que motivaba a Galileo fue la búsqueda de conocimiento y que sus descubrimientos fueran aceptados y valorados. Y esa sigue siendo la principal motivación para los investigadores actuales. El brillo en los ojos que tienen mis ingenieros en GMV cuando me enseñan un nuevo proyecto de IMAG es el mismo que tiene en los ojos un científico planificando sus próximas mediciones. El científico quiere descubrir cómo funciona el mundo. El ingeniero desarrollar una solución tecnológica. En ambos casos las posibilidades económicas del descubrimiento y desarrollo son un aspecto interesante. A todos nos gusta vivir lo mejor posible. También a los científicos y a los ingenieros. Pero los resultados económicos de proyecto no suelen ser la motivación principal de nuestros investigadores. Para motivar al investigador hay que dejarle investigar lo que despierte su curiosidad y valorarle por el conocimiento que produce. Creo que eso lo tenemos que tener muy presente quienes tenemos que tomar decisiones basadas fundamentalmente en aspectos económicos. Los empresarios tenemos que pensar en impulsar nuestro negocio con visión de mercado, creando puestos de trabajo y generando beneficios para poder emprender nuevos proyectos y hacer crecer nuestras empresas. Y los políticos tienen que generar condiciones favorables para el bien de la sociedad para lo cual es condición necesaria una economía nacional saludable. Tanto en la empresa como en la política es muy importante decidir dónde invertir los recursos que siempre son escasos para que aporten un máximo beneficio. Pero debemos ser conscientes de que la investigación siempre tiene una gran componente de riesgo y mientras algunos proyectos de I más D terminan en producto en otras muchas ocasiones el único resultado es conocer mejor los obstáculos que impiden la creación del producto. Por eso si queremos crear una empresa innovadora o una sociedad de conocimiento tenemos que ser capaces también de crear un entorno que valore la generación del conocimiento como un bien en sí. La sociedad del conocimiento es un modelo de crecimiento sólido y sostenible en el mundo globalizado de hoy. Un mundo en el que los recursos naturales son cada vez más escasos y las reservas naturales se encuentran en muchos casos fuera de Europa. Un mundo en el que la competición por precio está cada día más reanida. Competimos con empresas de países emergentes con salarios mucho más bajos. Por otro lado en Europa disfrutamos de una gran calidad en la formación de nuestros profesionales y de un mayor avance tecnológico. Para nuestro futuro es crucial potenciar nuestra ventaja tecnológica y mantener y fomentar nuestro talento. Nuestros profesionales altamente cualificados y motivados. Porque la carrera por ser competitivos en el mundo es la carrera por la innovación y el conocimiento. Para impulsar una sociedad del conocimiento debemos crear una conexión más íntima entre el mundo de la ciencia y de las empresas. No mediante la limitación de la ciencia a los temas considerados de interés económico inmediato. Eso sería contraproductivo porque le quitaría atractivo a la ciencia y por tanto a la carrera científica. Pero podemos crear esa conexión con el mundo empresarial incentivando la comunicación y la interacción. Para evidenciar áreas que sean de interés común tanto para las empresas como para las instituciones científicas. Áreas en las que se puedan desarrollar proyectos de innovación punteros con aplicaciones en el corto o medio plazo que a la vez supongan un reto a la investigación y por tanto un avance significado de conocimiento. Uno de los campos de investigación que más ha despertado la curiosidad humana y más conocimientos e innovaciones ha generado es la investigación del espacio. Desde Galileo que cambió nuestro lugar en el universo pasando por Einstein que cambió nuestro entendimiento del tiempo hasta los crecientes descubrimientos de ondas gravitacionales generadas en el inicio del universo la investigación del espacio ha cambiado de forma radical nuestro entendimiento del mundo. En los últimos 50 años hemos dado un paso más y hemos salido a explorar el espacio a través de satélites y de misiones espaciales. Al mismo tiempo desde que en 1957 se lanzó el primer satélite artificial hemos empezado a explotar el espacio sacándole usos que se han convertido en esenciales en nuestras vidas. Desde la observación de la Tierra pasando por las telecomunicaciones hasta la navegación por satélite todos utilizamos el espacio todos los días sin darnos cuenta en multitud de servicios servicios que incluyen el teléfono la televisión el acceso a internet la previsión del tiempo una agricultura más eficiente el control de fuegos forestales la exploración minera la gestión de catástrofes naturales cartografía securización de fronteras estudios del medio ambiente y del cambio climático el transporte de mercancías por mar o la optimización del espacio aéreo por mencionar solo unos cuantos el sector espacial hoy en día representa un mercado mundial de 300.000 millones de dólares en productos y servicios de alta tecnología y está en continuo crecimiento de hecho en los cuatro años de 2009 a 2012 y en plena crisis mundial las ventas en el sector han seguido creciendo un 25% y es que el sector espacial tiene una gran capacidad de generación de nuevas aplicaciones nuevos productos y servicios creando incluso nuevos mercados las aplicaciones de navegación son un ejemplo el GPS es un sistema de varios satélites en el espacio desarrollado con fines militares pero liberado para su uso civil que ha inducido el desarrollo de toda una industria en torno a receptores aplicaciones y servicios hoy hay receptores GPS en nuestros móviles y en equipos embarcados en vehículos de todo tipo permitiendo el control de transporte de mercancías por mar tierra y aire y un transporte de personas más rápido y más seguro además sirve de reloj universal con una precisión de 30 nanosegundos la navegación fue el gran problema de los tiempos de Galileo Galilei cuando era imposible determinar la posición longitudinal de un barco y los marineros navegaban a indias por mar abierto siguiendo una dirección pero sin saber cuánto camino habían recorrido el descubrimiento de las lunas de Júpiter por Galileo mirando por su telescopio proporcionó un primer mecanismo para determinar la posición en la tierra y esa es la razón de que el nuevo sistema GPS europeo se llame Galileo el pasado demuestra que el retorno económico generado por las inversiones espaciales tiene un gran efecto multiplicador cada euro invertido por una agencia estatal en la exploración del espacio genera actividades tecnológicas adicionales en la industria que multiplican la actividad económica y las tecnologías conocimiento y talento desarrollados en el sector generan números de negocio aún mucho mayores al transferirse a otros sectores de actividad además el espacio es un sector que requiere de un máximo nivel de calidad en una misión espacial el más mínimo fallo suele llevar a una pérdida completa de la misión porque el satélite se pierde en las profundidades del espacio por esa misma razón es una forma muy convincente y visible de promocionar una imagen de calidad con la marca país según un informe de 2012 de Eurobarómetro los ciudadanos europeos son conscientes de la importancia del sector para el desarrollo económico tres de cada cuatro europeos creen que los servicios y tecnologías espaciales son importantes o muy importantes para la competitividad industrial el crecimiento y la creación de empleo y entre los ciudadanos españoles estos porcentajes están por encima de la media europea todo esto hace que muchos países tengan una política muy activa de apoyo e intervención en este sector trabajando juntos el gobierno y la industria más de 70 países ya tienen programas espaciales incluyendo muchos países emergentes como China o India pero el primer puesto lo ocupan los Estados Unidos con mucha distancia Alemania está en el sexto puesto mundial en cuanto a su inversión en el espacio y es el mayor contribuyente a la agencia espacial europea en el documento de estrategia espacial alemana este hecho se justifica mediante los cuatro siguientes argumentos la globalización por la importancia de garantizar la seguridad del transporte global de mercancías por tierra, mar y aire cuya gestión eficiente requiere de diversos servicios de comunicaciones y localización por satélite la sociedad del conocimiento porque el conocimiento es un recurso estratégico y el estar siempre un paso por delante en innovación y conocimiento es una ventaja decisiva para competir en el mercado global con misiones espaciales para la exploración del espacio y de la tierra y con desarrollos tecnológicos al límite de lo factible el espacio contribuye de forma determinante a la creación del conocimiento tercero el desarrollo sostenible y el cambio global porque el mantenimiento de nuestros recursos naturales la vigilancia de nuestro entorno entender y pronosticar las consecuencias del cambio climático y la lucha contra los desastres naturales requieren de herramientas de observación de la tierra que solo puede proporcionar el espacio y la seguridad nacional porque los nuevos riesgos para la seguridad hoy en día son a escala global y requieren de acciones conjuntas con países aliados hacen un uso coordinado de todos los medios disponibles el espacio proporciona herramientas indispensables tanto para la detección y vigilancia de focos de tensiones como para el despliegue de activos la agencia espacial europea es el principal organismo del desarrollo espacial institucional en Europa y Europa participa activamente tecnográficos espaciales en el mundo a través de la ESA la European Space Agency en inglés cada uno de los 20 países mémoros de la ESA aporta una cantidad determinada al denominado programa obligatorio que se calcula en función de su PIB con esta partida obligatoria se financian los gastos de mantenimiento de la agencia y los proyectos científicos y de tecnología básica además cada nación elige en qué programas optativos invierte y la cifra que destina en tales áreas como la observación de la tierra telecomunicaciones transporte espacial y la estación espacial internacional esta partida opcional es la que se traduce en la mayoría de los contratos para las empresas nacionales del sector de hecho la contribución del país a la ESA determina el retorno industrial el acceso y la competición en estos proyectos no están sujetas a las reglas del libre mercado sino que están limitados a la industria nacional en función de la inversión del país correspondiente es por tanto el instrumento empleado por los gobiernos para impulsar una política activa de desarrollo de competencias y capacidades tecnológicas nacionales en áreas de interés nacional del sector espacial el mercado comercial es mucho más grande que el que representa la ESA y otras instituciones gubernamentales y está abierto a nivel mundial a cualquier empresa competitiva está compuesto por empresas que despliegan y explotan comercialmente infraestructuras espaciales en la actualidad esencialmente operadores de satélites de telecomunicaciones como por ejemplo ISPASAT y de manera creciente por operadores comerciales de satélites de observación de la tierra también caen dentro de esta categoría los nuevos proyectos privados que pretenden explotar comercialmente el espacio como es el caso de misiones tripuladas comerciales e incluso turismo espacial que se espera tengan un fuerte desarrollo en los próximos años muchas de las tecnologías utilizadas en el mercado comercial han sido desarrolladas a través de programas de la ESA claramente es el caso de GMV GMV como dije antes nació para conseguir un primer contrato marco con la ESA desde entonces GMV ha ido ampliando sus actividades con la ESA ganando nuevos contratos involucrándose en el desarrollo de diversos elementos de telemetría y control para la planificación de misiones espaciales y para la operación de los satélites de la ESA y hoy GMV es líder mundial en sistemas de control en tierra para satélites comerciales gracias a la experiencia generada en los proyectos institucionales y la ventaja competitiva que ello nos proporciona en conjunto el mercado comercial facturó en 2012 la cifra de 225.000 millones de dólares y la industria española ocupa primeras posiciones a nivel internacional en algunos segmentos del mercado comercial y Spasad por ejemplo es el octavo operador de satélites mundial de satélites de telecomunicaciones GMV repito con gusto es líder mundial en sistemas de control en tierra para satélites comerciales otras empresas españolas están muy bien posicionadas en estructuras de lanzadores o instrumentos de observación de la tierra en sistemas embarcados y en antenas la facturación total de la industria española en el mercado comercial fue de 450 millones de euros en 2012 un mero 0,2% del mercado global si a estos datos unimos las previsiones existentes de que este mercado seguirá creciendo en el futuro nos encontramos ante una gran oportunidad de crecimiento para la industria espacial española un crecimiento a su vez necesario para poder competir con los grandes del sector a nivel mundial y seguir creciendo en este mercado España ingresó como socio fundador de la agencia europea del espacio en los años 70 desde entonces España ha desarrollado una participación creciente en los grandes proyectos espaciales europeos hasta convertirse en el quinto país más relevante en el contexto europeo además ha complementado esta actividad con la participación en programas bilaterales de desarrollo con otros países como Estados Unidos Francia y Rusia y con el lanzamiento de un gran programa nacional de observación de la tierra por satélite que en conjunto ha elevado la inversión global del gobierno en espacio a la cifra de 200 millones de euros en 2012 con todo la inversión española en el sector en relación a su PIB está en apenas un 0,03% un tercio del ratio de Francia y la mitad del de Alemania e Italia durante estos años la industria espacial española ha sabido aprovechar el impulso gubernamental creciendo mucho más rápidamente que la inversión pública en espacio cuando mi padre fundó GMV en los años 80 la industria espacial española estaba constituida por apenas siete empresas que empleaban a menos de 200 personas y facturaban menos de 20 millones de euros casi todo en programas de la ESA en 2012 el sector ya lo formaban 20 empresas empleando a más de 3.300 personas de altísima cualificación técnica y facturando más de 730 millones de euros el 80% fuera de la ESA y muy por encima de la inversión gubernamental española en espacio además ha sido uno de los pocos sectores españoles que ofrece un crecimiento del 14% en el periodo 2009 a 2012 lo que es una muestra clara de la solidez del sector esto es debido en parte a que el 91% del negocio del sector son exportaciones y de ellas el 26% fuera de Europa y además están los nuevos mercados generados a través del sector espacio como el de navegación por satélite donde se ha creado un mercado de servicios y aplicaciones basados en la localización estimado en 150.000 millones de euros en 2012 y que se espera que siga creciendo hasta los 240.000 millones de euros en 2018 GMV cuenta con una posición privilegiada en este mercado ya que hemos estado involucrados en el desarrollo del programa Galileo desde sus inicios siendo el tercer mayor proveedor durante la fase de desarrollo además GMV ha invertido activamente en el desarrollo de tecnologías propias relacionadas al uso de este sistema desde hace 20 años el sector transporte hoy ya genera un 25% de la facturación de GMV que es líder en España y en Polonia como proveedor de sistemas inteligentes para la gestión de flotas de transporte público entre otros los sistemas que nos informan en las paradas sobre cuando vendrá el próximo autobús y estos sistemas los estamos exportando a grandes ciudades alrededor del mundo la actividad espacial también nos posicionó muy temprano para entrar en el mercado de la ciberseguridad que hoy ya nos aporta otro 25% a nuestra facturación nuestro primer contrato en el campo de los sistemas de seguridad de la información fue en los años 90 para el centro de procesado de imágenes de satélite de Torrejón y hoy proporcionamos soluciones de seguridad de la información a la banca a seguros y a las administraciones públicas pero la participación de España en los programas espaciales europeos no solo ha tenido efectos en la industria en las dos últimas décadas en España se ha producido también un importante aumento de la participación científica de universidades y centros de investigación de ACESIC en los nuevos programas espaciales los satélites se han convertido en las nuevas plataformas de observación del universo y de la tierra y nuestros científicos las están aprovechando la comunidad científica española en el sector ha crecido tanto en cantidad como en relevancia con investigadores principales y científicos españoles liderando proyectos muy importantes en misiones de la ESA integrados en grupos internacionales estudiantes y científicos participan en el desarrollo y la explotación de los datos procedentes de misiones que estudia nuestro planeta el sistema solar la formación de las estrellas o el espacio profundo ello conlleva el desarrollo de instrumentación sofisticada que involucra eventualmente al sector industrial estableciendo de un modo natural la relación entre el mundo empresarial y el académico el satélite ingenio del programa nacional de observación de la tierra por ejemplo va a llevar varios instrumentos científicos made in Spain capaces de dar un impulso fenomenal a la investigación de medio ambiente con liderazgo español siempre y cuando se mantenga los presupuestos por su parte la universidad también juega un papel crucial en el mantenimiento de la capacidad tecnológica del sector industrial aproximadamente el 70% de las personas que trabajan en las empresas de espacio tienen al menos un grado universitario en GMV es el 84% en respuesta a la creciente demanda del sector ha habido un incremento significativo de másteres y de cursos específicos dedicados a la tecnología espacial en universidades de varias comunidades autónomas promovidos y patrocinados en muchos casos por GMV y otras empresas del sector las universidades han dado también un importante soporte a las empresas en la actividad de IMAX de Masí fundamental para mantener la competitividad tecnológica la inversión en investigación y desarrollo es muy alta en espacio en torno a un 14% en los últimos años en nuestras empresas y el número de proyectos conjuntos ha crecido notablemente en ingeniería de telecomunicaciones que es un sector tecnológico clave de la actividad espacial los proyectos conjuntos se triplicaron entre los años 2000 y 2009 se evidencia por tanto una clara y creciente interrelación entre el mundo académico e industrial que se producen de un modo mucho más natural en el sector espacial que en otros muchos sectores las inversiones hechas por España en el sector espacial durante los últimos 50 años han dado sus frutos la estrategia española ha conseguido capacitar tecnológicamente a la industria en España e impulsar el salto desde posiciones de pequeños suministradores de equipos y elementos de escaso valor añadido hacia posiciones de desarrollo de subsistemas clave instrumentos e incluso sistemas completos no obstante el ritmo de inversiones por parte de España ha sufrido un bajón importante durante la crisis no así en otros países de la comunidad europea que han seguido un ritmo de inversión constante o incluso la han incrementado el Reino Unido por ejemplo ya no está satisfecho con ser el cuarto inversor en la agencia para recuperar posiciones en el liderazgo industrial y tecnológico ha diseñado una estrategia de crecimiento e innovación para la industria espacial y a pesar de estar inmerso en un ambitioso plan de reducción del déficit público el Reino Unido incrementó su inversión en los programas de la ESA en un 25% para que las excelentes perspectivas de futuro del mercado espacial se siga materializando en crecimiento de la industria española es imprescindible que las empresas españolas tengan el tamaño y la capacidad competitiva necesaria para medirse con los grandes del sector para ello es clave que España siga manteniendo una política activa en la ESA al igual que otros países y aproveche la oportunidad que le siguen ofreciendo los programas opcionales de la ESA para consolidar el sector es igualmente importante un esfuerzo de coordinación de las administraciones públicas y de representación al máximo nivel ante los organismos internacionales en los que se toman decisiones trascendentales para el futuro del sector sobre todo la ESA y la Unión Europea y que éste se produzca de manera estrechamente coordinada con la industria estamos en una competición global apasionante la carrera por la innovación y el conocimiento la carrera por ser competitivos en el mundo el sector espacial es esencial para crear nuevas ideas que nos lleven a nuevas tecnologías nuevos productos y nuevos empleos sostenibles el espacio ha inspirado a millones de jóvenes la educación por la ciencia y la ingeniería produciendo científicos e ingenieros que son esenciales para liderar la carrera por la innovación la carrera del futuro el espacio nos inspira porque la exploración del cosmos es parte de la naturaleza humana lo que entusiasmó a cientos de millones de personas cuando Armstrong puso los pies en la luna fue ese anhelo tan esencialmente humano explorar por primera vez un nuevo mundo España debe aprovechar la enorme oportunidad de crecimiento que le brinda el mercado espacial durante la próxima conferencia ministerial a finales de este año España tiene una oportunidad única de volver al lugar que le corresponde en esta gran aventura humana que es la exploración del espacio un lugar más acorde a la importancia de España en el conjunto de la Unión Europea y más acorde al gran potencial de la tecnología y de la ciencia espacial española un lugar desde el que se demuestre de forma muy visible a nivel internacional que España innova muchas gracias por su atención muchas gracias Mónica vamos a pasar ahora al turno de preguntas usted ha insistido mucho en esta última fase y durante su discurso sobre innovación y conocimiento pero probablemente sea el talón de Aquiles de las empresas españolas pues sí es evidente que en España no hay suficiente y más de en las empresas también pero yo creo que la razón de ello es la poca conciencia social que se tiene de la importancia de la investigación difícilmente si la sociedad no tiene constancia y no tiene conciencia de que la innovación es lo que mueve el desarrollo económico las empresas van a decidir apostar correr riesgos que van a ser difíciles de explicar mientras no haya resultados a corto plazo y esa es la vía por la que se deciden lamentablemente muchas empresas españolas de apostar solamente por investigación y desarrollo con objetivos a muy corto plazo acérquese un poquito más el micrófono por favor gracias Santiago Álvarez Barón de Miqueja.es le pregunta en esta línea dice la investigación en España depende mayoritariamente de fondos públicos en Alemania solo fondos públicos o las empresas privadas que sostienen las investigaciones por la innovación ambas dos obviamente las empresas privadas en Alemania tienen una implicación mayor en IMAZE pero como ya decía creo que primero hay que crear esa conciencia social y esa conciencia social se crea a través de proyectos que sean fascinantes y que entusiasmen y muchos de esos proyectos realmente son de investigación básica o son por ejemplo el espacio en espacio tenemos proyectos apasionantes de por ejemplo ahora mismo un satélite Rosetta que va a estudiar un cometa dejando un llevando un aparato que se va a posar en el mismo cometa y va a analizar las componentes de las que está hecho el cometa y por tanto el sistema solar y eso son preguntas que responden a la pregunta esencial que es ¿de dónde venimos y cómo se ha creado el mundo? En esa línea de la investigación espacial Chema Baez de Asincubo dice ¿cree que sería posible hoy que una empresa recién creada consiguiera un contrato marco en la ESA? ¿Puedo repitar? Sí ¿cree que sería posible que hoy que una empresa recién creada consiguiera un contrato marco en la ESA? Sí, creo que sí la situación en ese sentido no es diferente de lo que fue hace 20 años la pregunta más bien es si una empresa española ahora mismo tendría posibilidades dado que la inversión española ahora mismo es relativamente baja y como decía el retorno industrial depende de la inversión del país con lo cual cuanto más se invierta un país tanta más oportunidades crea para su tejido empresarial también para las pequeñas y también para las que empiezan con valor con un proyecto y con una tecnología clave Miguel Mazarrasa de ING dice ¿qué áreas o sectores de la ciencia y la tecnología deberían contar con los esfuerzos de la investigación española además de la espacial que acabo usted de comentar? Pues bueno abogaría por cualquier cualquier sector de hecho que despierte que sea capaz de crear fascinación de crear entusiasmo obviamente cuando tenemos que decir entre muchos proyectos habrá que ver el valor directo para la sociedad y eso va a ser difícil de evaluar en muchos casos pero si un proyecto es capaz de generar entusiasmo y si hay ya una estructura por detrás unos científicos unas empresas trabajando en esas áreas con una posición de un cierto liderazgo ahí si impulsamos un poquito podemos conseguir mucho y es una cuestión el problema es una cuestión de tamaño es decir en España es un país donde hay excesivamente pymes eso es un inconveniente o puede ser una ventaja puede ser una ventaja y un inconveniente en ambos casos en Europa competimos con grandes empresas sobre todo cuando salimos del ámbito de la ESA ahí es una cara de desventaja ser una pyme porque los competidores son mucho más grandes y los proyectos también lo son las necesidades de financiación también lo son con lo cual una pyme no entraría de mano en este tipo de proyectos por otro lado las pymes son las que son más ágiles para entrar en proyectos pequeños y desarrollar tecnologías punteras Eugenio Fontán del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación le pregunta si cree que Europa en su conjunto está desarrollando adecuadamente su política científica y poniendo los cimientos de una posición común que garantice un alto nivel científico y tecnológico bueno yo creo que no se está haciendo lo suficiente la pregunta es si en algún momento va a ser posible hacer lo suficiente siempre se debería hacer más porque pienso que en general no somos conscientes de lo que aporta del valor que aporta la ciencia al desarrollo económico otra de las cuestiones que usted ha planteado en su intervención ha hablado de las universidades y Diego Telcam de la Universidad Europea le pregunta ¿qué acciones concretas puede llevar a cabo las universidades españolas en conjunto con las empresas para fomentar la innovación y mejorar la competitividad española en el mundo? bueno primero hablar más tenemos que tener muchos puntos de contacto todos los posibles colaborar para ver donde podemos colaborar hay muchísimos proyectos en los que nosotros por ejemplo como empresa GMV colaboramos con universidades proyectos de varios sectores el espacial desde luego pero también por ejemplo en sanidad donde los científicos nos aportan el conocimiento clave y nosotros aportamos la tecnología y juntos podemos crear productos incluso en el corto plazo y cuanta más colaboración haya de este tipo tanto más vamos a encontrar cada proyecto que hagamos juntos va a generar 10 proyectos más de todas maneras la universidad también se encuentra en un proceso de transición ha recibido recortes presupuestarios por parte del Estado se ha hablado mucho del futuro de las universidades por donde deberían dirigirse las universidades para insistir en la investigación a la sociedad a la política a las empresas a todo el mundo no podemos dejar de usar cualquier oportunidad para dejar constancia de lo importante que es el desarrollo científico y de las posiciones que hemos alcanzado en España y de lo que estamos no podemos perder Miguel Otero le preguntes una pregunta para su empresa que usted preside dice supone una barrera comercial para GMV la débil imagen tecnológica de España presentarse como empresa europea facilita la implantación en mercados internacionales presentarse como empresa europea sí facilita la entrada en mercados internacionales sí vemos con mucha frecuencia que España no tiene esa imagen tecnológica que nosotros tenemos que convencer de que como empresa tecnológica española somos punteros eso no se entiende no se sabe de antemano tenemos que convencer nosotros Ustedes es una empresa prácticamente privada de un grupo de personas que la creó su padre en algún momento determinado van a dar oportunidad que entren inversores extranjeros o piensan salir por ejemplo a bolsa de momento no tenemos planes concretos nos ha ido bien con un crecimiento orgánico durante todos estos años hemos podido crecer con nuestros medios invertiendo beneficios desde luego si en algún momento surge una gran oportunidad que necesite una fuerte inversión pues nos lo plantearemos pero de momento no está en el horizonte próximo Ustedes también han desarrollado investigación en el terreno de antes la mencionada de los transporte público de los tranvías están creo que en un proyecto en Taiwán ¿no? Sí, efectivamente hemos donado recientemente un proyecto en Taiwán de tranvías estamos también en Marruecos hemos instalado todos los sistemas de localización de Renfe de todos los trenes de Renfe y en Tarvías de Zaragoza en Varsovia también además de todos nuestros sistemas de gestión de flotas de autobuses En esta línea de la investigación esto es un poco bueno, especular pero ¿tienen ustedes algún tipo de opinión sobre lo que pasó en Santiago de Compostela? Es decir ¿la tecnología podría haber evitado ese accidente de Angrois del año pasado? Pues sí efectivamente hay posibilidades de crear sistemas que ayuden al conductor que avisen al conductor cuando hay una situación de peligro y estamos entre otras cosas trabajando en proyectos de IMAG en ese sentido ¿Y eso cuando se podría aplicar? ¿Llevar a la práctica ese proyecto? Pues como en todo es una cuestión de inversión yo estoy segura de que se aplicará próximamente Me ha llamado la atención un proyecto que han presentado creo que esta semana de telepediatría ¿no? Una especie de kit que ustedes dejaban en un colegio para que el propio colegio pudiera analizar a un chaval la típica situación en la que no hace falta tampoco que un médico le viera y podría incluso ahorrar que el padre perdiera jornada laboral cuéntenos un poco cómo es ese proyecto Efectivamente ese es uno de nuestros proyectos más bonitos en el área de sanidad que ha salido de nuestra área de espacio y de nuestra área de tecnologías de información tenemos un proyecto de telemedicina que crea por un lado un sistema de gestión de citas médicas que lo tiene el proveedor del servicio médico y conecta con varios aparatos médicos como una cámara por ejemplo y un pulsómetro en varios aparatos más que pueden ir con un pequeño equipo a una guardería por ejemplo ese es un servicio específico que estamos teniendo con Eversalud es un producto nuevo que acabamos de empezar a implementar a partir de noviembre ya está implantado en unas 20 guarderías en Madrid y esperamos incrementar a 80 este año un pequeño kit con un ordenador con unos cuantos aparatillos médicos conectados con lo que el personal de la misma guardería puede conectarse primero a concertar una cita con el servicio médico luego el mismo personal de la guardería puede hacer las pruebas necesarias acercar la cámara por ejemplo al oído del niño que tiene dolor de oídos conectado con el médico y el médico puede hacer un primer telediagnóstico sin necesidad ni de desplazar al niño ni de que venga el padre a recogerlo sin esa pérdida de tiempo y con esa tranquilidad que esto le da a todas las partes interesadas tanto a los padres que se pueden conectar también de forma directa durante este telediagnóstico y a la guardería usted es una de las pocas mujeres presidentas de una compañía en España ¿cómo se puede dar el salto para que la mujer se incorpore de una manera más natural a puestos de alta dirección? Bueno yo creo que aquí en España estamos en muy buen camino las mujeres están tomando posiciones en todas las áreas y de hecho yo creo que lo estamos consiguiendo por nuestros propios medios sin necesitar más ayuda Bueno aquí tenemos otra presidenta de otra compañía con nosotros usted también me ha llamado la atención que inició investigaciones de química atmosférica ahora que estamos tan preocupados por el por el media 20 debemos estar preocupados por este hay un cambio climático real hay una situación preocupante como nos dicen por ejemplo desde Estados Unidos hay evidentemente hay una situación real hay una situación preocupante hay un caso claro de que los gases invernaderos están incrementándose en la atmósfera y los gases de efecto invernadero se llaman así porque producen un efecto invernadero que está claro y está físicamente encuestionado con lo cual tenemos constancia de que las temperaturas van a incrementarse en las próximas décadas y siglos y que si no hacemos nada ese incremento de temperaturas va a ser tanto más rápido con lo cual ahora estamos a tiempo de tomar las medidas necesarias de acelerar ese incremento de temperaturas que tienen varios efectos uno de ellos es que incrementa la frecuencia de catástrofes naturales o sea las catástrofes naturales necesitan energía vientos cambios de temperatura o sea diferencias de temperatura cuanta más energía hay en la atmósfera tanto más violentos son los vientos son los huracanes y son los efectos que estos tienen en la economía claro con lo cual pues tenemos ahí un incentivo económico de tomar medidas ahora que de momento cuestan pero en un futuro próximo ahorrarán muchos costes ¿qué medidas podemos tomar a nivel global y a nivel de cada país? bueno pues la medida esencial es la de aminorar las emisiones de CO2 y de metano medidas que se pueden tomar por un lado gastando menos y por otro pues utilizando energías renovables energías más eficientes creando motores maquinarias más eficientes en el uso de la energía ¿qué nuevos proyectos tiene usted o empresa de cara a los próximos años que nos pueda indicar en algún área determinada que le interese destacar? bueno tenemos estamos trabajando como ya sabemos en varios sectores en todos estos tenemos múltiples proyectos de I más D yo creo que ahora mismo la ciberseguridad puede ser uno de los áreas de las áreas más más importantes ahí tenemos bastante varias soluciones por ejemplo que ofrecer a la banca por ejemplo para para entrar en una página web autentificándose de forma segura utilizando el móvil o para securizar los cajeros de los bancos también soluciones de cifrado para asegurar los datos en la en la en la nube para que solo nosotros podamos descifrar esos datos confidenciales que pueden estar en cualquier servidor del mundo que no tenemos controlados donde están pero si como se pueden abrir bueno luego está el sector sanidad de que ya hemos hablado tenemos este proyecto de telemedicina y tenemos otro de irradiación intraoperatoria para casos de cáncer es un proyecto también muy bonito podríamos decir de navegación por el cuerpo humano se trata de irradiar de hacer la radiación de un tumor durante la misma operación para lo cual hay que saber muy bien donde se pone la fuente de irradiación qué efectos tiene según donde se ponga la dosis que se ponga en los órganos contiguos y hay que tomar esas decisiones rápidamente a tiempo real durante la operación y ese sistema ya lo tenemos nosotros en marcha y estamos trabajando con partners internacionales para implementar estos sistemas en los quirófanos ¿y tienen pensado invertir o comprar algún tipo de empresa o simplemente van a ir solo con coordinación y colaboración? ya lo hemos hecho en el pasado en alguna ocasión en el sector transporte hemos comprado una empresa que nos ha aportado los sistemas de ticketing que no teníamos y ahora tenemos una oferta competa de sistema de localización de flotas junto con el ticketing en casos donde la otra empresa nos puede aportar soluciones que nosotros no tenemos desarrolladas así estamos muy interesados en comprar ese tipo de empresas muy bien y ya para finalizar si tuviera usted aquí delante señor presidente del gobierno ¿qué le diría para que se animara a fomentar la investigación en este país? pues lo que dije al final de mi charla que para mostrar que España innova y hacerlo de forma visible para todo el mundo el espacio es un área primordial y muy eficaz y como tenemos una oportunidad a la vista que la aprovechemos muy bien pues muchísimas gracias para cerrar el acto tiene la palabra Raimundo Pérez Fernández muchas gracias simplemente quisiera agradecer la intervención de Mónica Martínez Walter interesantísima y la presencia del embajador de la República Federal Alemana en España y quisiera decirle que como en el foro España innova tomamos muy buena nota de lo que dicen los intervinientes tengo entendido que la próxima interviniente va a ser la presidenta Ispa Satter Serena Pisonero gracias gracias aplausos 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 y la presencia